No puedo esperar, no puedo aguantar Voy a decirle que me gusta, que muero de ganas, la quiero besar ¿Y qué me dirá? ¿Y qué pasará? Si me le lanzo y se me asusta, pues es todavía una niña inocente Y no quiero que piense mal, pero es verdad ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta más? Cuando pasa de largo y me mira de reojo sin disimular ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta más? Por su cara tan linda, su cuerpo, su risa y muchas cosas más Y aunque ella es muy niña, yo sé que algún día una mujer será La voy a esperar No puedo esperar, no puedo aguantar Voy a decirle que me gusta, que muero de ganas, la quiero besar ¿Y qué me dirá? ¿Y qué pasará? Si me le lanzo y se me asusta, pues es todavía una niña inocente Y no quiero que piense mal, pero es verdad ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta más? Cuando pasa de largo y me mira de reojo sin disimular ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta más? Por su cara tan linda, su cuerpo, su risa y muchas cosas más Y aunque ella es muy niña, yo sé que algún día una mujer será La voy a esperar La voy a esperar La voy a esperar